Una rueda, eso sí, una rueda, todos aplaudiendo, sí, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, todos aplaudiendo, baile con un pie, baile con un pie, baile con un pie, a cambiar de 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 pie. Ahora agachadito, bailarán agachado, agachadito, agachadito hacia arriba. Ahora del panalao, al panalao, al panalao, al panalao. ¡Hagan una puya! Eso. Ahora vamos más